Un país que mata periodistas no es un país seguro. Esa fue la consigna que más se escuchó esta semana durante las marchas que exigían justicia para los tres periodistas asesinados solo este año en México, que es el lugar más peligroso para ejercer la profesión en todo el mundo según Reporteros Sin Fronteras. La última víctima, Lourdes Maldonado, la había advertido en 2019 al presidente Andrés Manuel López Obrador que su vida corría peligro, pero no fue suficiente y fue asesinada este domingo. Cinco días antes, el fotoperiodista Margarito Martínez recibió un disparo en la cabeza al igual que Maldonado. La indignación ciudadana contra esta espiral de violencia no ha logrado cambiar el curso de esta crisis que hace décadas golpea a México. La impunidad de estos crímenes es lo que más impresiona, no solo contra los periodistas, contra las mujeres, contra niños, contra inocentes, que sin quererlo son arrastrados a esta violenta espiral que no solo tienen el crimen organizado como protagonista, sino a la corrupción de autoridades y fuerzas de seguridad. Falló Vicente Fox, falló Felipe Calderón, falló Enrique Peña Nieto y está fallando Andrés Manuel López Obrador con su política de abrazos y no balazos. Pero también hay otro país que aquí debe hacerse responsable por este escenario, Estados Unidos, el principal mercado de la droga de los cárteles mexicanos y el principal distribuidor de armas hacia la frontera sur. Hasta ahora ninguno de sus gobiernos tiene pistas para salir de este laberinto de inseguridad. Soy Mario Arriagada y aquí comienza Conexión Global Prime. Bueno, han sido años muy complejos para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que había llegado con una de sus promesas que era bajar los índices de inseguridad, de violencia, de narcotráfico, pero hasta ahora solo han aumentado esas cifras. Bueno, ¿cómo han sido estos años del primer presidente de izquierda que gobierna a México? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque se temo por mi vida. Hace tres años, Lourdes Maldonado ya advertía sobre el riesgo que corría su vida. Era una de las primeras conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y la periodista aprovechaba la ocasión para pedir su ayuda ante un problema judicial que la enfrentaba con un exgobernador del estado donde vivía. Pero la protección estatal no sería suficiente para garantizar su seguridad. Noticias de último momento porque lamentablemente se ha confirmado el asesinato de ella, de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, en Baja California. Frente a su casa, al interior de su auto y con impactos de bala en el rostro. Así fue encontrada la reportera, convirtiéndose en la segunda periodista asesinada en solo una semana y en el mismo estado. Y la tercera en el país es lo que va del año. No es sorpresa entonces que al día de hoy México sea considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo, incluso por encima de Siria, Irak o Afganistán. Sí duele mucho lo que pasó en Tijuana. Que todos estos crímenes sean atendidos, se investigue y se encuentre a los responsables. Pero es poca la esperanza cuando más del 90% de estos crímenes queda en la impunidad. Desde el año 2000, 148 comunicadores han sido asesinados presuntamente por su labor periodística. De estos homicidios, 28 ocurrieron durante la administración de López Obrador, quien lleva tres años en el poder. El año pasado, hasta el primer semestre, registramos 362 agresiones contra la prensa, de las cuales 193 tienen que ver con la cobertura, no de seguridad y justicia como se piensa, sino de corrupción y política. Es así que no llama la atención que en el caso de Lourdes Maldonado, las sospechas apunten a Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y dueño de una televisora local con la que la reportera mantenía un litigio laboral. Proceso judicial que había ganado solo días antes de su asesinato. Estoy tranquilo, yo sé perfectamente que la fiscalía va a resolver esto y creo que lo va a resolver rápido. Nunca ha habido una amenaza o un señalamiento o algún tipo de presión sobre ella. Y si no se trata de políticos, la cobertura de temas policiales y seguridad se alza como el segundo factor por el que los periodistas se ven más amenazados. Es ahí donde entra el narcotráfico. Te aseguro que si no le bajas de mierda y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo. Haré que te comas tus palabras aunque me acuse de feminicidio. Es la amenaza de muerte que en agosto del año pasado recibió la periodista y conductora de Milenio Televisión, Azucena Oresti. Presuntamente por parte del líder del peligroso cártel Jalisco Nueva Generación. Una advertencia que también ha sido extendida a los medios Televisa y El Universal que al igual que Oresti cubren hechos de violencia en el estado occidental de Michoacán. Se sienten seguros con el valor de hacerlo ante una autoridad que no hace nada o casi nada. Es un hartazgo por la situación que prevalece. Pensamos que después de lo que habíamos vivido en los gobiernos anteriores esto no iba a seguir ocurriendo, pero vemos que con más frecuencia se asesinan periodistas. Indignación es la que sienten cientos de periodistas que este martes salieron a protestar en gran parte de México para exigir justicia por sus colegas. ¡Nos están matando todos los días! Una tendencia que ha ido creciendo desde Vicente Fox hasta el actual mandatario. López Obrador recibió el poder en México a fines de 2018 con una curva de homicidios al alza. Crisis de seguridad que no ha podido resolver a pesar de su promesa de campaña de revertir esta situación. Soy pacifista, aunque se burlen. Voy a seguir diciendo abrazos, no balazos. Es la política que en definitiva no ha dado resultados. Su primer año de mandato fue el más violento en la historia reciente del país. Y su Guardia Nacional, institución policial que creó especialmente para combatir el crimen organizado, no ha rendido frutos. Sumado a esto, el país registra casi 100.000 desaparecidos y en el último año se alcanzó la cifra más alta de femicidios desde que se tiene registro. ¡No hay una más! Bueno, revisemos cómo han sido los últimos cuatro mandatos en México con respecto a la seguridad. Cómo fueron los tres primeros años, por ejemplo, de Vicente Fox en términos de seguridad. Se registraron 31.324 homicidios. De ellos fueron 3.878 femicidios y 11 periodistas fueron asesinados. Estos son datos que entrega el propio gobierno mexicano. Después llega Felipe Calderón, que recordemos llevó una lucha frontal entre el ejército y los grupos del narcotráfico. Y ahí se registraron 42.676 homicidios, de ellos femicidios 4.483 y periodistas asesinados 44. Esto recordemos los primeros tres años de gobierno. Fox como Calderón son miembros del partido del PAN. Y después llega Enrique Peña Nieto. Nuevamente el PRI vuelve a tomar el poder en México. Y acá también se ve un claro aumento en las cifras. 63.835 homicidios, 7.307 femicidios y 44 periodistas asesinados en lo que dejó los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y por último el actual gobierno del primer presidente de Izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, ha roto todos los récords. Lamentablemente son números impresionantes. 106.581 homicidios en lo que registra hasta ahora los tres primeros años de gobierno de AMLO. Femicidios 11.267 y periodistas asesinados 22. Tres ya van en este año 2022, no terminamos ni siquiera enero y ya estamos contabilizando a tres profesionales de la comunicación que han sido asesinados en México. Son números terribles que dejan entonces esta inseguridad, esta violencia, la corrupción, la impunidad, porque no es solamente el narcotráfico el que está golpeando al país norteamericano. Bueno y para profundizar más en este tema vamos a tomar contacto con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadanos, Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile y en Conexión Global. Y primero consultarte cómo se llega a estas cifras tan crudas en un México que no es un país que está en una guerra convencional. Son muy crudos estos números, estas cifras de asesinatos, de desaparecidos. Si podrías darnos algún contexto de cómo se llega a esta realidad en el país norteamericano. Muchas gracias Mario, un saludo para ti y para tu auditorio. Pues rápidamente, si quisiéramos hacer un recuento de la historia. México es un país que históricamente careció de instituciones de seguridad y justicia capaces de generar condiciones de seguridad para el ciudadano, de darle precisamente un acceso a la justicia, de combatir los delitos, de administrar la justicia y de reinsertar en la sociedad adecuadamente a una persona que había cometido un delito. Cuando en los años 50, 60, 70, México vive, incluso antes, un problema relacionado con temas ya de narcotráfico, específicamente en ese momento de marihuana o cuando tenemos problemas de contrabando. El Estado mexicano nunca puso la atención y los recursos necesarios para mejorar esas condiciones, para hacer menos poderosos a los grupos delictivos. En los últimos 40 años, las cosas han venido cambiando, particularmente a partir de la intervención que tuvo Estados Unidos en Sudamérica, en Centroamérica, e incluso el 11 de septiembre generaron espacios de oportunidad para que los grupos delictivos mexicanos dejasen de ser simples y sencillamente grupos que ayudaban en el trasiego de las drogas a los cárteles colombianos y se volviesen el actor principal del comercio ilícito de drogas hacia los Estados Unidos. Es hasta 1997 que empezamos a tener una primera policía federal preventiva que lo que buscaba era precisamente anticiparse a la ocurrencia de delitos o reaccionar. Y es hasta el sexenio de Calderón en donde se forma una policía federal por una serie de divisiones que incluyen inteligencia, combate a drogas, combate a delitos cibernéticos, que se moderniza. La violencia a partir de 2006, previo a las elecciones de ese año, se empiezan a dar fenómenos delictivos en donde la delincuencia ya no sólo comete delitos aislados, sino que exhibe los cadáveres, exhibe la violencia, en posiciones públicas. A partir de 2009 tenemos una escalada de violencia por dos años muy importantes que llevan a que en ese momento 2011 sea el año más violento de la historia. Pero es precisamente en 2011 en donde vemos que el Estado mexicano inicia de nuevo a recuperar espacios y hacia el final de la administración del entonces presidente Calderón, es decir, a partir de la segunda mitad de 2011. Y todo el 2012 los delitos van bajando. Cuando entra el gobierno de Peña parece que las cosas ya van mucho mejor y que las cosas van a seguir mejorando. Y así se mantienen los descensos hasta el 2016. Lamentablemente en 2016, en abril del 2016, se rompe el comportamiento del homicidio y de los delitos violentos a la baja y empieza una escalada que no ha tenido control. Los últimos seis años han sido los seis años más violentos de la historia del país. Hay una mayor penetración de la delincuencia en el territorio y hay una multiplicidad de delitos en los que se ha colado. Al ingreso de esta administración, el presidente López hereda un grave problema de seguridad de su antecesor, pero lamentablemente toma decisiones que lo que hacen es empeorar las condiciones. Desaparece la Policía Federal, modifica y genera una Guardia Nacional sin un proyecto y un criterio claro. Y esa Guardia Nacional, que ahorita tiene grandes números, números nunca antes vistos en México, no ha logrado mejorar las condiciones. 2021 termina como el cuarto peor año en materia de violencia en la historia, pero apenas por pocos números de personas, de fallecimientos, de homicidios, menos respecto al tercer año. Estos tres años son los años más violentos de la historia de nuestro país. Si comparamos estos tres años con los tres años de Peña, los primeros tres años del gobierno de Peña, tenemos casi un 70% más de homicidios. Y si comparamos con los primeros tres años de Calderón, tenemos el doble de homicidios ya a estas alturas del sexenio. Pero además, pues este año fue el año más violento en términos de delitos en contra de la mujer. Es el peor año en feminicidio, es el peor año en violaciones, es el peor año en trata de personas, el peor año en violencia familiar, el peor año en lesiones dolosas, es el peor año en narcomenudeo, es el peor año en víctimas de extorsión. E insisto, están estos delitos de género, como es el feminicidio, como la violación, la trata de personas y la violencia familiar, en donde la prevalencia de víctimas son mujeres. Pero también vemos crecer el número de víctimas en términos de secuestros, de extorsiones y de otros delitos en donde la mujer empieza a ser cada vez más víctima. Francisco, es que en ese sentido te quería consultar a qué se debe este aumento en el número de homicidios de clímenes, más allá de las malas estrategias políticas que ha tomado el presidente López Obrador, a qué explicarías tiene que ver la pandemia, porque con la pandemia, por ejemplo, se redujeron los delitos o homicidios en Brasil o Colombia, pero México tuvo una reducción muy mínima al respecto. ¿A qué se debe que vaya aumentando en estos últimos años la violencia en México? Pues precisamente, lamentablemente, sí son decisiones políticas, porque la decisión política, por ejemplo, de hacer más débil a la Fiscalía General de la República o de eliminar a Policía Federal, generó un espacio de oportunidad para la delincuencia. Además, ha habido un manejo político de la seguridad. El gobierno de López Obrador abandonó a los estados, a las entidades que el año pasado, el año pasado en México cambiamos 15 gubernaturas, y a los estados en donde había oposición, pues se les quitó el apoyo y se generaron espacios de oportunidad para que los delincuentes ocupasen esos espacios que el Estado no estaba ocupando. E insisto, en la medida en la que no hay una estrategia clara de combate al delito, el presidente López Obrador ha hablado de una estrategia centrada en abrazos y no balazos, pero eso realmente no quiere decir nada. A mitad del sexenio no se han publicado los planes sectoriales de seguridad, lo que no permite entender qué quiere hacer este gobierno y cómo lo piensa hacer. En la medida en la que estos tres años han sido los años con menos dinero para la seguridad, hay que considerar que México gasta poco y mal en materia de seguridad. En el sexenio de Calderón, que ha sido el mejor momento de la historia en términos de gasto en seguridad, llegamos apenas a gastar el 1.2% del PIB en todo lo que tiene que ver con prevención hasta reinserción social, pasando por procuración de justicia, las fuerzas armadas en participación de seguridad, etc., derechos humanos, etc. Con Peña ese dinero se redujo al 1% y así se mantuvo con pocos pequeños recortes hacia el final del sexenio. Hoy andamos gastando por debajo del 0.5% del PIB, es decir, gastamos menos que en el sexenio de Fox cuando no teníamos esta crisis de seguridad. Y estos recursos han debilitado la función de las fiscalías locales. La Procuraduría General de la República trae en algunos rubros hasta el 84% menos de dinero respecto al sexenio pasado. Las policías municipales, que son la mayor parte de policías del país, se quedaron sin dinero para su fortalecimiento y crecimiento. Entonces, estos son espacios de oportunidad, uno para la centralización de la seguridad, pero una centralización que no tiene un proyecto específico. El repliegue de las fuerzas federales en los estados donde la delincuencia organizada participó activamente en las elecciones a lo largo del Pacífico. La delincuencia organizada ayudó a ganar al partido del presidente, se involucró para que Morena ganase municipios en donde históricamente nadie votaba, votaba el 20% de las personas. Hay evidencia que los llevaron a votar, los obligaron a votar y Morena ganó por más del 80% de votos. Es decir, hay una actividad de la delincuencia que trasciende el trasiego de drogas, que se mete en las actividades sociales, se mete en la democracia, se mete en los procesos productivos. Incluye los delitos ambientales, incluye los delitos cibernéticos que crecieron mucho durante la pandemia. Es decir, en México la pandemia ayudó a que en 2020 tuviéramos una reducción en los robos dramática. O sea, tuvimos, por ejemplo, en robo a transeúnte, robo en transporte público, hubo meses en donde llegamos a tener el 70% menos de robos respecto al 2019. Pero en este 2021 esos delitos volvieron a crecer porque precisamente al no haber un proyecto, al no haber recursos, al haber un abandono de las fuerzas locales, que estos sí son delitos que le tocan a los estados y a los municipios atender, pues evidentemente estos también se recrudecieron. Francisco, acá también llama mucho la atención las cifras de impunidad. Ahí hace unos días atrás se asesinó a una periodista en la tercera que va en este año, Lourdes Maldonado, el domingo pasado, y estaba leyendo que más del 90% de los delitos contra comunicadores están en la impunidad. ¿A qué se explica eso? ¿A qué se debe este nivel de impunidad? ¿Qué es lo que más indigna a las personas, a los ciudadanos? Empecé haciendo un recuento histórico porque efectivamente hay que entender de dónde venimos. Las fiscalías del país están colapsadas. En promedio un ministerio público, es decir, la persona encargada de generar una investigación alrededor de un delito, tiene a su cargo aproximadamente 250 casos. Eso nos explica que es imposible que cada ministerio público del país atienda 250 casos. Cuando hablo de recortes presupuestales, se desaparecieron los recursos que servían precisamente para la protección de comunicadores, de activistas, de derechos humanos, de protectores medioambientales. Este sexenio es el sexenio en donde tenemos más homicidios de activistas de derechos humanos, de ambientalistas y de periodistas que los últimos dos sexenios juntos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si tú desapareces el aparato de protección a la mujer, por eso la violencia de género, si desapareces el aparato de protección a los activistas y a los periodistas, no puedes esperar que las cosas mejoren. Y luego tienes un gobierno que niega la realidad. Hace una semana la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana presumió esta disminución de homicidio, que es como justamente, Mario, tú decías, marginal y sobre todo si lo comparamos respecto a la región en donde la pandemia sí ayudó a una fuerte reducción en términos de violencia. En México fue meramente marginal y aparte hemos visto de nuevo en lo que va de este año, en tan solo en este primer mes colgados cuerpos exhibidos en frente de palacio de gobierno, es decir, hechos muy violentos, homicidios políticos, homicidios de periodistas, etc. Y la secretaria dijo que bajaron todos los delitos a excepción de la extorsión. Y, pues, incluso dio la cifra de que los feminicidios disminuyeron en este sexenio un 7%, cuando aumentaron un 2% y cuando, si lo comparamos contra el sexenio pasado, vamos por arriba del 20%. Los tres peores años en materia de feminicidio han sido los de este gobierno. Entonces, esto lo que vemos en términos de impunidades, una incapacidad del Estado de investigar, porque no tiene el número de personas, en términos forenses tenemos una crisis tremenda, lo hemos manifestado nosotros en dos de nuestros estudios, tanto en el de política de seguridad como en el de crisis forense alrededor de desaparecidos, que no logran investigar. Tan es así que no solo el año pasado, insisto, tuvimos récords en varios delitos, sino que aparte tuvimos más de 7 mil personas desaparecidas. En lo que va del sexenio tenemos más de 500 denuncias por torturas por parte de la autoridad, por desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por la autoridad, por abusos de autoridad, y de estas apenas se han investigado, ni siquiera sancionado, han investigado tres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 500 quejas sobre violaciones graves a derechos humanos y apenas ha reconocido 49. Es decir, hay un desmantelamiento del Estado. El Estado mexicano y el gobierno actual ha preferido quitar los activos del Estado y darlos a través de apoyos directos a los ciudadanos que no obedecen a un programa de prevención del delito, ni siquiera obedecen a un problema real de disminución de la pobreza. Tan es así que la pobreza en México ha aumentado. Incluso los deciles más pobres, es decir, la gente más pobre de México recibe menos dinero, un 2% menos respecto a los sexenios de Calderón y Peña, entre un 2 y un 7% menos según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y aquí uno de los aspectos importantes, es decir, se está dando dinero a los distritos electorales más relevantes. Es decir, el presidente lo que está haciendo, dando dinero directamente a los jóvenes, a las madres, a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo en realidad es buscar seguir ganando elecciones y no disminuir un problema de violencia. Francisco Ríos, te quiero agradecer este contacto con CNN Chile. Es una realidad bien preocupante, lógicamente, la que está pasando en tu país. Y esperemos que se logre solucionar, que se vea una luz al final del túnel. Así que te mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Global. Gracias a ustedes. Y yo los invito a que entren a nuestra página, porque ahí pueden encontrar los estudios específicamente y mes con mes la actualización de cómo van los datos oficiales de incidencia delictiva y qué está pasando en nuestro país. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Francisco. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con más Conexión Global, analizando la vorágine de violencia que está golpeando a México por estos últimos años. Austrochile, te invita a conocer la Patagonia Austral. Combinación de pina y guayaba que llegó a darle sabor a tu verano. ¿Quién? Tu sabor tropical. Bueno, y seguimos analizando el tema de hoy acá en Conexión Global, la violencia que está golpeando desde hace varios años a México y vamos a estar profundizando a continuación con dos entrevistadas. Miriam Hinojosa, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca y también miembro de Red Politólogas. Y Estefanía Veloz, abogada, analista, columnista y feminista. A ambas, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, estábamos revisando datos en nuestro programa y desde Vicente Fox hasta ahora las cifras de violencia, de homicidios, femicidios, no ha hecho más que aumentar y crecer. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Cómo ningún gobierno en México ha podido detener o tener una estrategia más eficaz en contra de estos crímenes y delitos? Partiendo contigo, Miriam. ¿Qué tal? Pues efectivamente las cifras que ustedes daban son sumamente dolorosas. Esto no deja de crecer. Entonces, de entrada creo que tendríamos que preguntarnos si es precisamente de parte del gobierno de donde tiene que venir una solución. La respuesta creo que resulta obvia. Cuando vemos los resultados, ninguna política pública es suficiente si no hay un involucramiento de la ciudadanía. Es decir, para esto también se necesita el pluralismo, también se requiere la coparticipación, también se requiere de lo que llamamos gobernanza. No se puede solo gobernar, sino hay que gobernar con las y los otros. Y creo sinceramente que esto ha faltado en la perspectiva de los distintos gobiernos. Y justamente en estos años que ustedes reseñaron, pues hemos visto pasar tres partidos políticos diferentes con distintas inclinaciones ideológicas y sin embargo con los mismos pobres resultados en el tema. Con lo cual también podemos ver que no es una cuestión de ideologías. ¿Estefanía? Sí, yo creo que los números no mienten y como decía la doctora, esto solamente ha hecho más que aumentar. Sin embargo, sí creo que ha habido algunos ejercicios desde la ciudadanía, desde las mujeres que han ocupado espacios de incidencia política para tratar de ponerle nombre a esos temas. Tenemos el cambio que hubo respecto al feminicidio, poder identificar cuáles son las fallas en los sistemas policíacos locales que no están dándole salida a estos temas, que no hay protocolos de investigación, que hemos tenido o desarrollado mecanismos de defensa judicial para las mujeres que aunque fallan, porque el sistema judicial falla constantemente, creo que sí vienen construidos de una noción de entender qué es lo que está pasando y que tiene que ver precisamente con voluntad política. Creo que uno de los ejemplos que se ha tomado en cuenta fue lo que se anunció el año pasado por parte de mujeres con la compañera Nadine Gassman y con la Secretaría de Gobernación, por lo menos en el caso de México, que inició una búsqueda de no tratar de crear políticas públicas que no tienen presupuesto, políticas públicas que no tienen voluntad, políticas públicas que no entienden la coadyuvancia entre el Estado y lo local, pero que sí tiene que ver con construir redes de apoyo y una de esas es las redes de mujeres constructoras de paz que hasta ahora lleva 117 mesas, que tiene la participación de más de 4 mil mujeres y un presupuesto bastante cuantioso para que funcione, porque desde ahí creo que se tiene que construir el cambio. Estas mesas de diálogo que se han hecho, es entender que no se va a solucionar esto de arriba por abajo, sino entendiendo los distintos problemas en las localidades. Creo que los gobiernos locales siempre se han lavado las manos, como bien decían hace un momento, que todo tiene que ser desde arriba, una estrategia federal, una ley que se legisle, que se hable en el Congreso, pero abajo no permea y abajo las cosas siguen sin cambiar y los datos más grandes o la gran cantidad de datos que tenemos vienen de esas localidades donde no pasa absolutamente nada y cambian los gobiernos, cambian incluso los gobiernos del Estado y no pasa absolutamente nada, no termina de permear. Me parece que hablar de cómo ha ido cambiando la legislación para ponerle nombre a esos delitos es importante, pero si no tenemos un sistema de fiscales que tomen en cuenta esto, que tengan buenas carpetas de investigación, que puedan tratar de abonar a los números nacionales y no nada más plantearnos una estrategia desde el gobierno federal, pues no vamos a poder transformar muchas cosas, porque el tiempo apremia y creo que los números, a pesar de que ahora nos estamos enfrentando a una disminución de feminicidio de 19% del mes pasado, pero del año pasado para acá de 7%, sí creo que no podemos ir al ritmo tan lento. Sí, se pensaba que con el caso de los 43 normalistas de Yotzinapa se marcaba un punto de inflexión en toda esta violencia, sin embargo, esto no ha sido así y hay una especie de normalización de la violencia en México, no sé si están de acuerdo con esa postura y en ese sentido, ¿cuánto dificulta esto que la ciudadanía participe en estos cambios que ustedes mencionan, Miriam? Mira, más allá de la normalización, creo que hay algo peor, que es algo propio de la violencia, que es la autorreproducción, es decir, la violencia siempre está engendrando más violencia y por eso tenemos que romper ese ciclo y romperlo de forma drástica si queremos ver un cambio. Entonces, por un lado, tenemos dos clasificaciones importantes en el tema de la violencia. Una que tiene que ver con el entorno en donde ocurre, entonces hablamos de violencia familiar, hablamos de violencia social, hablamos de violencia institucional, según donde ocurra, pero también hablamos de una clasificación que tiene que ver con el cómo se da esa violencia y entonces podemos estar ante violencia simbólica, violencia psicológica, violencia económica y aquí es donde ya todo cobra sentido, porque pareciera, por ejemplo, que no vivimos en un estado violento, que institucionalmente el gobierno mexicano no es un gobierno violento, porque no andan, digamos, por la calle disparándole a la ciudadanía, pero sin embargo hay toda esta situación de pobreza, de precariedad, de la cual las políticas públicas no han permitido salir. Hay en el ámbito familiar, por ejemplo, familias que te pueden decir no, aquí no hay violencia, aquí no se golpea a los hijos y sin embargo ves toda esa violencia contenida que tiene que ver con las actitudes, que tiene que ver con la forma en la que el padre trata a la madre, en la que los hijos tratan a los padres ya viejitos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es un ambiente de permanente violencia que no deja de estarse reproduciendo. Y entonces hablamos mucho de educar para la paz, pero hablamos poco de educar en la paz, educar en un entorno que permita asumir esto, porque la violencia es un lenguaje y es un lenguaje que se aprende. Entonces, si vamos a lo que decía Weber, de que la definición del Estado es precisamente el monopolio del uso legítimo de la fuerza, tendremos que entender que es el monopolio del uso legítimo de la fuerza de una manera, digamos, contenida y sabia, porque en el momento en que el Estado comienza a hacer un uso indiscriminado de la fuerza, no proporcional con respecto a lo que está enfrentando, en ese momento la ciudadanía aprende también ese lenguaje y entonces a lo que nos vamos acercando es a un Estado de guerra civil. Esos son justamente los Estados fallidos. Entonces, creo que sí tiene que haber un acto volitivo determinado en todos estos entornos, en el entorno familiar, en el entorno social, en el entorno institucional, para cortar de tajo con ese lenguaje con el que no podemos seguir tratándonos, porque es imposible construir un país de esa forma. Estefanía, te quería llevar al caso de esta periodista que fue asesinada el domingo pasado, Lourdes Maldonado. Ya son tres los periodistas que han sido asesinados este año en este país, en tu país. Y, bueno, muchos dicen que la mayoría de los crímenes contra periodistas tienen que ver más allá con el narco, con temas relacionados a los poderes políticos, a la corrupción. Ellos están investigando este tipo de delitos. ¿Cómo erradicar algo tan que está muy profundo en la sociedad mexicana como es la corrupción? Las instituciones específicamente, la corrupción de las autoridades. Sí, lo que tú mencionabas es fundamental y yo no solo soy del mismo país que Lourdes, sino de la misma ciudad también, porque soy de Tijuana y parece que hay una noción de lo que mencionaban hace un rato de la normalización, de que en Tijuana desde los años 80 se asesinan periodistas, ahí extrae sin extra y no pasa absolutamente nada. Pero creo que es clave lo que se mencionaba antes y que empezaste con el tema de los 43, que la línea entre el narcotráfico y el Estado cada vez se vuelve más difusa y va desapareciendo. Entonces ya no podemos saber si es un delito que cometieron desde el crimen organizado o fue por estos poderes políticos o que al mismo tiempo en el caso de Baja California y de Tijuana tiene años siendo absolutamente lo mismo. Se sabe quiénes son los políticos que tienen sus vínculos con los cárteles, se sabe quiénes son los que lavan dinero, se sabe perfectamente quiénes están involucrados. Y cuando llegan periodistas a tratar de explicar esto, pues se topan con estos crímenes. Y además hay algo importante en México, parece que lo importante solo pasa en la Ciudad de México o en Guanajuato o quizá en Veracruz. Baja California tiene más de 10 años con una crisis de seguridad que aunque no llega a las tablas, tiene que ver con todo este porcentaje de periodistas que han sido callados, que se han tenido que mudar, cómo se ha contado de parte de un solo medio al resto de los medios y no se ha tomado en cuenta porque parece que no sería importante. Y ahí es donde entran los mecanismos de protección. Pero es que si no confías en el Estado, pues tampoco vas a confiar en el mecanismo de protección que el Estado te dé. Y una de las razones por las que parece que estos cambios que se han hecho políticamente en esta suerte de transición democrática, pues es el entender o el aceptar que el Estado tuvo responsabilidad en la desaparición de los 43. En el caso de Lourdes, que el Estado le falló a Lourdes porque tenía la obligación de protegerla. Y que el Estado tiene esas responsabilidades. Y a partir de tener un Estado que representa su fuerza en aceptar que ha fallado en ciertos casos y que tiene cosas que resolver, pues se pueden construir estrategias que puedan llevar a no desnormalizar la violencia. Porque ahora, más allá de hablar de pacificación, es desnormalizar la violencia, que ya no sea un tema que pase desapercibido. Porque entonces, si van asesinando periodistas y personas, pues se va volviendo un número más y una cifra más. Y creo que eso ha pasado también con los feminicidios. Simplemente hace dos años estábamos en más de nueve mujeres al día y ahora parece que cada marcha hemos tenido que agregarle un número más y un número más. Y eso abona la normalización. Como que tendríamos que ir directamente a los problemas. Y lo que se hablaba en las marchas de periodistas era entendamos los asesinatos de periodistas en su contexto, en su lugar. Y eso tiene que ver con la investigación que se tenga que dar, con los cacicazgos que hay en cada estado, con los cacicazgos que hay en cada municipio. No se puede tratar de manera transversal porque no lo son. Porque cada lugar tiene a sus propios caciques políticos. Y a partir de ahí podrían llevarse investigaciones. Si es que lo que de verdad se quiere hacer es investigar. Porque eso tendría más que implicaciones legales, implicaciones políticas. Y podría desestabilizar sistemas políticos que tienen manejándose años así, con cacicazgos, con líderes, con líderes sindicales, con líderes de periodistas, con dueños grandes de medios de comunicación. Parece que se pone complejo cuando se destapa esta cloaca que tiene muchos años mezclándose y haciendo este tejido en el que ya no podemos diferenciar en quiénes son los que tienen la autoridad y quiénes son los que están del otro lado, que podrían ser delincuentes cuando parece que terminan siendo lo mismo. Por lo menos en lugares tan conmocionados como Tijuana, que tiene años construyéndose así a partir de la agricultura y a partir de que todo el mundo está en ese negocio, entonces no está en ningún lado. Miriam, ¿qué papel tiene acá Estados Unidos? Lo digo Estados Unidos porque es el principal mercado de la droga y también paralelamente es el que más armas llega a México, armas que ocupan el crimen organizado. ¿Qué papel tú le das a Estados Unidos vislumbrando una posible solución a este problema que es muy complejo obviamente para México? Yo creo que esa hipótesis ha estado presente durante mucho tiempo como hipótesis explicativa en las políticas públicas. Y entonces se habla mucho de las guerras entre cárteles y entonces de cómo la violencia se gesta buscando precisamente este acceso de la droga a Estados Unidos, pero pareciera que una vez que entra a Estados Unidos toda esta lógica violenta desapareciera o se aminorara muchísimo. Está también esta otra hipótesis que ha estado más presente más bien en el gobierno actual de que, vamos a decirlo así, la oferta crea su propia demanda y que es el ingreso indiscriminado de armas desde Estados Unidos hacia México, por supuesto, una entrada de forma ilegal, gracias a que en Estados Unidos su venta es tan sencilla que la violencia se ha disparado. Sin embargo, pues también hay estudios que reseñan, bueno, no toda la violencia que se está dando en México es fruto del narcotráfico, sin embargo, como ya bien decía ahorita Estefanía, se camufla, porque está todo de tal suerte interpenetrado que los mismos grupos que están dedicados a la corrupción son los que están dedicados al crimen organizado y las mismas personas que sirven al crimen organizado son, digamos, los pequeños secuaces que andan por allí y que se permiten también en nombre de los cárteles cometer sus propios crímenes decididos en lo individual o en grupúsculos más pequeños o en pequeñas bandas. Entonces, de tal suerte que es muy difícil establecer una política única para el tema del narco o una política única para el tema de las armas o única para el tema del feminicidio. Yo creo que por ahí ha estado el error fundamental. Creo que tenemos que construir del otro lado, tenemos que trabajar en el tejido social, tenemos que trabajar en la educación, tenemos que trabajar también mucho en no revictimizar, criminalizando a las víctimas, porque entonces resulta siempre que quien es víctima de un delito es porque estaba metido donde no debería estar, porque las mujeres andaban en la noche en algún lugar donde no deberían, porque los jóvenes fueron y se pusieron en una colonia a la que ya sabían que no deberían de entrar. De tal suerte, y esto por no hablar de los casos en los que claramente hay víctimas de las que se dice que es que formaban parte del crimen organizado o que estaban armados, cuando resulta ser al final que nada de eso era cierto. Entonces yo creo que tenemos que empezar a hablarles a las cosas por su nombre, decir que hay gente que está dedicada a los crímenes y que las víctimas son eso, son víctimas y el Estado tiene que establecer todos los medios de protección. Yo coincido plenamente en lo que decía Estefanía al inicio, que hemos avanzado mucho en el tema legal, por ejemplo, en lo que es la violencia política hacia las mujeres en razón de género, que es en el tema en el que estoy yo más involucrada. Pues se publicó en abril del 2020 una reforma a ocho leyes de tal suerte de discernir el problema desde todos sus ángulos para tratar de combatirlo. Y sin embargo, solo vemos que esta violencia política hacia las mujeres se eleva más conforme las mujeres van asumiendo nuevos cargos de elección popular y entrando a nuevos espacios políticos. Entonces, a donde quiero llegar es que hemos sido muy buenos legislando, tenemos leyes de avanzadas, sin embargo, en la ejecución no hemos sido lo suficientemente eficientes. En 2011 hubo una reforma importantísima en el tema de derechos humanos que llevó a la instauración del sistema penal acusatorio. Sin embargo, la ejecución en el marco de ese sistema penal acusatorio, de todos los procesos judiciales, han llevado a que muchas veces, y de esto se quejan muchísimo las policías, logran dar con los culpables, pero los culpables nunca pueden ser procesados porque justamente no se les siguió el debido proceso. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión importante de cómo estamos llevando a cabo este sistema penal acusatorio para que no se convierta en el filtro que permite que se vayan las personas que han logrado ser atrapadas como culpables de diversos delitos. Estefanía, ya para ir cerrando, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó con este eslogan de abrazos y no balazos, esta política para enfrentar la violencia en tu país. ¿Crees que la estrategia debe mantenerla a la luz de los números que están registrándose últimamente o debería cambiar el presidente ya el foco que ha tenido en cuanto a la inseguridad? Sí, yo creo que cuando se empezó a hablar de la estrategia de abrazos no balazos veníamos de un sistema profundamente punitivista, de un sistema de castigar sin tomar en cuenta los contextos, de un sistema de encarcelar campesinos y campesinas por trabajar en campos de aguapola y de marihuana, de encarcelar gente inocente, de no analizar qué era lo que estaba pasando y que tenía esta profunda herida de la guerra contra el narco, que además, tú mencionamos hace un rato, por el papel de Estados Unidos, pues ahora será investigar en qué fue lo que creó la guerra contra el narco y si en realidad era un negocio que fue muy fructífero para ciertos personajes del gobierno de Felipe Calderón. Y la estrategia principalmente es a tratar de entender y de reintegrar el tejido social, tener programas sociales que le puedan ofrecer a las personas otras salidas, tener otro tipo de modelo de vida que no sea solamente dejarte llevar por tu entorno que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con la delincuencia y por ese lado me parece una estrategia que es buena, que tendrá sus años para analizarse, sobre todo si se trata de programas sociales, de acceso a la educación, de bienestar, pero del otro lado, en el caso de la Guardia Nacional, pues parece que sí, que la estrategia de quitarle este poder a la policía federal, que estaba profundamente corrompida, a la policía local, a las municipales, pues ha tenido sus fallas, y es que no han logrado tener los mismos o la mayor cantidad de números en la Guardia Nacional para que funcione, es que se han topado con pared cuando han intentado trabajar con otros gobiernos del Estado que ya tienen su mismo esquema de funcionar en términos policíacos, y es verdad que estamos a tres años para poder analizar qué es lo que tiene que cambiar en la política de seguridad, porque creo que a la política de seguridad del gobierno de Don Manuel se le puede criticar muchas cosas, pero que la crítica sea que haya sido abrazos y no balazos me parece preocupante, porque la estrategia de abrazos y no balazos tenía que ver con un tema de derechos humanos, de entender a las víctimas como víctimas y no decir que todo el mundo era delincuente, que los números inflados se suponía de fuego cruzado no fueran todos narcotraficantes, sino que se entendiera que eran los civiles de dónde venían este tema de la juventud en localidades donde no tienen más que dedicarse a eso, me parece que sí es de las cosas que hay que celebrar que se haya puesto sobre la mesa, salir de una política punitivista de castigo, de llenar las cárceles de personas inocentes, las cárceles que hoy tenemos están desbordadas, no cabe absolutamente nadie, de hacer o generar estas políticas que nos terminan con personas en la cárcel que no han tenido un buen sistema de justicia, que no se les ha defendido, que no han tenido derecho al acceso a la justicia, sí me parece que podríamos hoy cuestionar y se ha hecho desde el punto de vista de algunas organizaciones, la estrategia de seguridad y cómo se ha ido llevando a cabo en los lugares más inseguros de México. Sin embargo, un tema de darle dignidad a las personas y sobre todo en este país tan violento, sí me parece importante y eso sí creo que no debería de cambiar, tratar de darle una seguridad más digna y que tenga que ver siempre con una perspectiva de derechos humanos. Bueno, Miriam Hinojosa, Estefanía Velos, les quiero agradecer que hayan estado con nosotros acá en Conexión Global en CNN Chile, les mando un abrazo y muchas gracias. Gracias. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles analizando un nuevo hecho internacional, obviamente hay que tener los ojos puestos y la atención en todos los rincones del mundo. Que tengan una excelente noche, nos vemos. Gracias.